hola bienvenido a este vídeo vamos a ver cómo activar la función crear type una opción que sirve para mejorar la claridad de nuestras letras vamos a la lupita de abajo a la izquierda y ahí vamos a escribir ejecutar con las tres primeras letras ya nos vale pulsamos con el botón izquierdo sobre rand y aquí escribimos esto yo lo dejaré en la descripción del vídeo vale para que podáis copiar y pegar le damos a aceptado pulsamos intro y aquí esto vendrá desmarcado le damos a activar y siguiente aquí nos sale una ventana que nos indica si queremos optimizar las dos pantallas o sólo a una en el caso de que sólo sea una pues seleccionáis la que queráis le damos al siguiente siguiente y ya vamos escogiendo en estos cinco pasos siempre el cuadradito que contenga las letras que mejor se ven para nosotros siguiente siguiente y luego le damos a finalizar y el proceso ya habría acabado así que yo no tengo nada más que decir si tienen alguna duda me podéis preguntar en los comentarios que tengan un buen día chao chao chao